Hola a todos, hoy voy a prepararos un tomate frito casero. Los ingredientes que necesitamos son un kilo aproximadamente de tomate triturado, una cebolla, un pimiento verde, una cucharadita de albahaca, esto es opcional, un par de ajos, aunque yo voy a echar tres porque son pequeñitos, un par de cucharadas de azúcar, sal y aceite de oliva. Lo primero que hacemos es poner una cacerola al fuego con un par de cucharadas de aceite de oliva. A continuación he partido tanto la cebolla como el pimiento y como veis no lo he partido muy pequeño porque como luego vamos a triturarlo no es necesario. Vamos a incorporar el aceite, todo a la vez y los ajos también. Le voy a poner un poquito de sal y lo voy a rehogar todo junto aproximadamente unos cuatro o un minutito. Cuando la cebolla empiece a estar transparente es el momento de añadirle el tomate. Le vamos a poner la albahaca, que como os he dicho antes es opcional. Un par de cucharadas de azúcar para quitar la acidez del tomate. Un poco de sal. Lo vamos a mover y lo vamos a tener a fuego medio aproximadamente unos 20 minutos. De vez en cuando acordaros de irlo moviendo para evitar que se nos pegue al fondo de la cacerola. Una vez que el tomate ha reducido a la mitad ya estaría listo. Lo único que nos queda para hacer es triturarlo hasta que nos quede muy muy fino. Y ya tendríamos listo el tomate frito casero. Probarlo porque es una receta muy sencillita de hacer pero que está realmente deliciosa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!